¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! Aunque de mis amores no me hagas parecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Aunque de mis amores no me hagas parecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí De que me quieres mucho como yo te quiero a mí Dime que sí, dime que sí De que me quieres mucho con padecerme de mí Y el aplauso bien bonito, claro que sí Bueno, por acá saludamos A Lucía, a Trinidad, a Miriam y a Antonia Estos días han sido sus cumpleaños y los quieren celebrar hoy con ustedes Con mucho cariño esta serenata de parte de Nancy, de Yesid y de Joana Con mucho cariño, que la disfruten ¡Vamos con la hija! Y eso ya es de sus casas todos Cha, 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 cha Cha, 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 cha Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás sufriendo años, que Dios te regale vida Llega a la casita con las palmas Ahí vamos a donar una canción para que cantemos Vamos a festejar con emoción y se sufre a Dios Vamos a decirles con amor que las felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen las tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida les faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Sus familiares se unen aquí a compartir esta era de su bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Hay que la Virgen las cuide, hay que las cuide bastante Porque yo de mi parte, también les cuidaré Hay que yo les vine a cantar esta canción Y les deseo mucha felicidad El afroso bien bonito para ellas, claro que sí Bueno, continuamos de canciones bonitas Vamos con Amigo Para ustedes, con mucho cariño Que me pueden acompañar allá desde casa con las palmitas Tú eres mi hermana del alma, realmente una amiga Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres mujer, tú aún tienes alma de niña Aquella que me da su amistad, su respeto y cariño Yo recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos Y eres tu corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente, no es cierta, en horas inciertas ¿Cómo dices? No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo una gran amiga Y el aplauso para ellas de bonito, claro que sí Bueno, pero acá me dicen que hay algunas mamitas, ¿cierto? Para esas mamitas vamos a cantar esta linda canción que dice Es mi madre Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella, ella me protege, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más simila Dios la hizo con toda su nobleza Es san tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Y ya la reina dueña de mis ilusiones Hoy le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el orgullo del viento Se unirán amigos Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y el aplauso Y el aplauso bien bonito, claro que sí Vamos con esta canción que nos han pedido Vamos a matarlas de ternura Amigo, voy a darte un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y cuéntete asesino de mujer Y mátalas Con una sobredosis de ternura Asquícialas con besos y dulzuras Contáctela de todas sus locuras Mátalas Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en ese mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial de valentores ¿Qué importas en la peor de las ingratas? Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y cuéntete asesino de mujer Mátalas Con una sobredosis de ternura Asquícialas con besos y dulzuras Contáctela de todas sus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis Bueno, y el aplauso bien bonito por allá desde casa Bueno, alguna de ustedes Una cancioncita que quiera escuchar Puede ser el camino de la vida Puede ser si nos dejan Que bonito amor Que bonito amor, claro que sí Y que viva el amor Que bonito amor, que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol, que bonito amor Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo Ven contigo Ven juntito a mi Quiero que tus manos Quiero que tus manos Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en tu Dame más amor Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que tu alma en la vida No tiene derecho de quererme tanto Pero mi alma en la vida Pero mi alma te grita atormentada Te pide cariño Y no más No me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Si algo en mi cambió Te lo debo Te lo debo a ti Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Que bonito amor Y el aplauso bien bonito Claro que sí Vamos con el homenaje El maría azul El maría azul Te lo debo a ti Te lo debo a ti Te lo debo a ti No me voy a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Y me subrimo a posa Quizás por una rosa No sé, díganse cuándo llegas, de repente mi corazón empieza a cantar Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa, la niña que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido, te gracias al cielo Y le cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa El aplauso para ellas es bien bonito, claro que sí ¿Cómo decir? Mujeres, porque son muchachos Chabela Muy bien, muy bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Chabela Bueno, este fue su mariachi juvenil de Colombia Que tengan una excelente noche y hasta pronto Bueno, ya lo